Ella refiere que encontró el domicilio plenamente cerrado y también en la verificación de cámaras, tanto externas del Coto como externas, se tiene que ver que las dos personas llegaron a su domicilio cerca a la una de la mañana y ninguna otra persona pudo incursionar a ese domicilio o al propio fraccionamiento. Entonces, nosotros solamente lo que pudimos identificar en ese momento es las dos personas sin vida y hojas de navajas de rasurar que probablemente con eso se pudieron haber ocasionado las lesiones entre las personas. Entonces, eso es cuanto en relación a lo que hemos venido nosotros informando y ya la Fiscalía General de Justicia inmediatamente procesó el lugar del hallazgo, que son probablemente el lugar de los hechos. Y bueno, nosotros estamos coadyuvando en el tema de información en relación al tema de cámaras y al tema del primer respondiente que fue Policía Estatal en el lugar de los hechos. Entonces, si me lo permiten, tendrá mayor información específica en relación a cómo van los avances en el tema de la investigación pericial por parte del Fiscal General de Justicia del Estado. Buenas tardes. Bueno, ya el secretario introdujo la información general. Lo que podemos decir es que todavía el personal de la Fiscalía del Estado se encuentra en estos momentos en el lugar, en el domicilio, donde fue los dos cuerpos sin vida. Ahora, tendríamos que considerar algunos datos de acuerdo a las primeras. Evidentemente, no concluimos todavía. Hasta esta hora seguimos trabajando, levantando los indicios, todo lo que para nosotros resulta trascendente. Y tendríamos que indicar algo. Primero, todo parece indicar que en las dos plantas se encontraron presencia de huellas semáticas en las dos plantas de la... Era una finca de dos... o es una finca de dos plantas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!